hola qué tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo la melodía del canto tu fidelidad en la escala de re mayor te lo voy a estar explicando de una manera básica para que te sea fácil tocarlo también tengo un tutorial donde explico los acordes de este canto por si estás interesado en aprendértelos y en la descripción te voy a estar dejando el link muy bien los bajos que vamos a estar usando al momento de realizar esta melodía son el bajo de re mayor el bajo de si menor mi menor la mayor sol mayor y una vez vamos a utilizar el bajo de fa sostenido mayor estos bajos los puedes hacer solamente con un dedo con una tecla los puedes hacer con su octava o los puedes hacer agregándole la quinta en este caso el bajo de re sería re y la al bajo de si le agregamos su quinta al bajo de si menor le agregamos su quinta y sería fa sostenido entonces cuando toquemos si menor tocaría si fa sostenido al mismo tiempo en el caso de mi menor sería mi y si en el caso de la mayor la y mi en el caso de sol mayor sol y re y en el caso de fa sostenido mayor sería fa sostenido y do sostenido esto es para que se escuche más lleno y ahí te dejo las dos opciones muy bien antes de continuar quiero invitarte que te suscribas a este canal si estás interesado en aprender piano y si estos vídeos son de bendición a tu vida dale like por favor y compártelo también te invito a que visites mi nuevo canal llamado nuevas alturas en el cual estoy subiendo reflexiones y oraciones a diario las cuales espero que sean de mucha bendición para tu vida muy bien la melodía de tu fidelidad va de la siguiente manera y 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 ahí podemos volver a repetir de nuevo muy bien lo que estamos haciendo en la mano derecha es tocando tres veces fa sostenido luego sol y la ok luego tocamos dos veces más la luego si y sol luego vamos a tocar tres veces mi fa sostenido y sol dos veces más sol dos veces fa sostenido mi fa sostenido ahora tres veces re mi fa sostenido dos veces más fa sostenido sol mi ahora fa sostenido mi re do sostenido do sostenido re mi y re ok ahora para agregarle los bajos o los acordes como tú desees cuando hacemos el primer fa sostenido en la mano derecha ahí vamos a tocar el bajo en re mayor y cuando tocamos la ahí vamos a tocar el bajo en si menor así ok luego tocamos dos veces más la y la segunda vez que tocamos bueno la tercera vez realmente que tocamos la tecla de la ahí hacemos el bajo en mi menor es grande ok ahora viene la parte que dice ok en esa parte cuando vamos a hacer mi tres veces en el primer mi ahí hacemos el bajo en la ok ahora en el tercer sol que vamos a tocar ahí hacemos el bajo en sol mayor cuando dice incom luego dice incomparable es ese es en la mano derecha hacemos fa sostenido y ahí vamos a hacer el bajo en re ok el bajo en re mayor y luego al aire hacemos el bajo en fa sostenido mayor recuerda que para hacerlo con su quinta es fa sostenido y do sostenido estos bajos con su quinta lo que hacen es que se escuche más bien ok muy bien después que hacemos al aire fa sostenido mayor hacemos tocamos tres veces re y la primera vez que tocamos re ahí hacemos el bajo en si menor en la parte que dice nadie es como tú ok veinti ahí hacemos el bajo en mi menor la tercera vez que tocamos fa sostenido en la mano derecha hacemos el bajo en mi menor luego dice grande ahí seguimos manteniendo el bajo en mi menor solo le vamos a agregar un la entonces estamos en esta parte que dice grande es tu fidelidad grande es tu cuando dice tu ahí hacemos re en la mano derecha ahí vamos a hacer el bajo en la y en el último re ahí hacemos el bajo en re ok lo voy a hacer lento para que puedas observar como va entonces vamos a hacer un bajo en mi menor Muy bien, espero que este tutorial sea de bendición a tu vida Si te ha gustado dale like, compártelo Y no te olvides que también tengo un tutorial donde explico los acordes de este canto También no olvides buscarme en Facebook como Briska Piano Gracias por ver el video